Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo, en este caso es un vídeo podcast, subiré más contenido de este tipo Quiero este año que viene empezar a subir contenido mucho más frecuente y será en formato podcast, ¿vale? Formato podcast de vídeo Quiero centrarme sobre todo en aportar el máximo valor posible en cuanto a la mejora de vuestro físico Ya sea para perder grasa o para ganar masa Y sobre todo dirigiéndome a la gente principiante Así que si eres principiante, suscríbete a mi canal Déjame un like para apoyarme y sin más vamos a ir aportando el impacto del vídeo Que es 3 grandes mitos del fitness que te impiden perder grasa Vale, el primer mito en cuanto a la pérdida de grasa en el mito del fitness Es que tienes que hacer cardio para perder grasa Mira, el cardio al final es una herramienta Sí que te va a ayudar a perder grasa, sí que te va a ayudar a perder peso Pero si tú haces un montón de cardio, no tenés fuerza Y además no traes tu dieta, que es lo más importante Si tú quieres perder grasa al final Da igual el cardio que hagas Si tú puedes pasarte, por ejemplo, haciendo dos horas cardio de la eléptica Corriendo o lo que sea Pero si tú luego llegas a tu casa y comes guarrerías Y no comen bien y te pasan dos calorías Da absolutamente igual el cardio que has hecho O sea, no va al lío para nada Al final del día para perder peso tienes que pensar que lo más importante Siempre es estar en déficit calórico que consiste en consumir menos calorías De las que tu cuerpo necesita Yo personalmente llevo 10 años entrenando Y nunca he contado calorías en mi vida, ¿vale? Considero que no es necesario A no ser que tú quieras competir Pero mi objetivo no es competir Mi objetivo es simplemente estar sano Lo hago porque me gusta entrenar, me hace feliz Y simplemente quiero verme bien y ya está No quiero competir, no quiero ser un misterio limpia Ni nada de esas chorradas Así que no necesitas hacer horas de cardio para perder grasa De hecho, lo más importante como he hecho en la dieta Tú puedes no hacer ni cardio y perder grasa igualmente Sí que es verdad que recomiendo hacer cardio si tú quieres perder grasa Pero lo más importante es que estés en un déficit calórico Como ya he hecho antes Y que entres fuerza Entrenamiento de fuerza al final es lo que mejor te va a ir A la hora de perder grasa Así que ya sabes, déjate de tanto cardio Y métele más entrenamiento de fuerza Y sobre todo cuidado con la dieta El segundo mito que no te deja perder grasa Es que piensas que tienes que sudar para perder grasa Sí, ahora vamos a entrar en 2023 Bueno, de hecho cuando cuelgue este vídeo será 2023 Ahora estamos en 2022, el día 31 Hay mucha gente que se piensa que para perder grasa tiene que sudar ¿Vale? O sea, y no tiene nada que ver perder grasa con sudar Tú puedes no sudar absolutamente nada, cero Y perder más grasa que el que suda O sea, no tiene nada que ver Al final el sudor es que tu cuerpo está perdiendo agua Está perdiendo minerales Eso luego lo recuperas bebiendo agua y ya está Sí que es verdad que luego a lo mejor pesa menos Pero es simplemente porque has eliminado agua O tu cuerpo ha eliminado agua Y porque has perdido minerales No es porque has perdido peso O sea, no tienes que ponerte nada por encima para ir a correr Para sudar más Eso son chorradas que no sirven para nada Eso es un gran mito que no sé por qué aún hay gente que se lo cree Aún hay gente que escucho hoy en día que me dice No, es que he sudado, esto para sudar me va bien Y así pierdo más grasa Y es como, no No tiene nada que ver Vale, lo más importante que me he dicho antes es el de edificio calórico Sé que soy pesado con esto, pero es lo más importante Ni sudar, ni fajas, ni hacer cardio solamente Bueno, cardio es una herramienta Pero no vas a hacer solo un cardio para perder grasa Que es el error sobre todo que muchas chicas cometen Que se piensan que tiene que hacer horas y horas de cardio para perder grasa Y no tiene nada que ver O sea, tú puedes ni siquiera no hacer cardio y perder grasa Igual pierdes más grasa que el que hace cardio Al final es simplemente para perder grasa Lo más importante es la dieta Y el último mito para perder grasa Es que tienes que eliminar los carbohidratos Porque los carbohidratos engordan A ver Esto sí, aún hay gente que se lo Se piensa que igual tienes que eliminar los carbohidratos Los carbohidratos son necesarios De hecho, depende del tipo de cuerpo que tengas En mi caso, mi tipo de cuerpo es ectomorfo, ¿vale? Que somos de complexión delgada Es el tipo de cuerpo que más carbohidratos necesita Incluso necesitas más carbohidratos que proteína Aunque quieras perder grasa, me da igual Necesitas más carbohidratos Primero para entrenar duro Eso para empezar Si no comes suficientes carbohidratos No vas a venir en el gimnasio Porque el glucógeno que se produce a partir del consumir carbohidratos Es que si no consumes carbohidratos No vas a tener energía para entrenar, ¿vale? O no vas a tener suficiente energía como para entrenar tan duro Entonces, ¿qué pasará? Que tus resultados, pues, caerán obviamente No serán tan buenos Lo que tienes que dejar de hacer, eso sí Es comer carbohidratos Pero carbohidratos tipo bollería, chocolate, galletas Bueno, chocolate oscuro sí que tienes que comerlo A partir del 70% de cacao sí que te puede ir bien Pero bollerías, bombones, hamburguesas Todo este tipo de carbohidratos malos, ¿vale? Como lo que he dicho antes, helados Todo esto tienes que dejar de consumirlo Eso sí Pero carbohidratos como la fruta Carbohidratos como lo que sé, las patatas ¿Vale? Patata hervida, por ejemplo Todo esto, verduras Todo esto tienes que consumirlo La avena, por ejemplo, es mi fuente favorita de carbohidratos, de hecho O sea, tienes que consumirlo igual Aparte que te va a aportar minerales, vitaminas Te va a aportar energía, te va a aportar calorías Que también es necesario al final Al final no tienes que eliminar los carbohidratos del todo Tienes que tener un equilibrio Y saber qué tipo de carbohidratos comer y no comer Eso es lo más importante Así que sin más, espero que os haya gustado Este vídeo podcast Dame un me gusta para apoyarme Coméntame sobre qué temas quieres que te hable Y sobre todo, espero que te vayan muy bien mis consejos Yo en este canal lo que intento siempre es aportar Mi conocimiento y lo que a mí me ha ido bien ¿Vale? Que otras personas te pueden venir y decir Este tío lo que dice no vale No vale porque es en base a mi propia experiencia Yo aquí cuento simplemente lo que a mí me ha ido bien Y lo que yo voy aprendiendo Cada uno puede tener su propia opinión Así que a meterle muchísima ganela a papá Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!